Léelo todo, lee sobre todo, de todo menos sobre las niñas. Cuando vemos a las niñas, las vemos siendo víctimas, marginadas, estereotipadas. No tiene que ser así. La ONU declaró el 11 de octubre de cada año como el Día Internacional de la Niña. Porque el mundo debe reconocer los derechos de las niñas y desafíos particulares. Por su género y su edad enfrentan doble discriminación. Tienen menos posibilidades de ir a la escuela y más posibilidades de contraer VIP. Las niñas trabajan más, se les paga menos, se les niega la voz y algunas veces ni siquiera llegan a hacer. Por el simple hecho de ser niñas. Aún así, el ser niña trae consigo un gran poder. Las niñas le dan al mundo la esperanza de que las cosas pueden ser mejores. En el mundo llamado Esperanza, las niñas alcanzan su máximo potencial y todos nos beneficiamos. En el mundo llamado Ahora, en el cual las niñas no son ni valoradas ni tienen autonomía. Todos sufrimos. En el mundo llamado Ahora, una niña nace sin un médico o matrona. Ella no tiene documentación y tiene muchos hermanitos. En Esperanza, una niña nace en un hospital con un médico y tiene una partida de nacimiento. En Ahora, la niña recoge agua y leña en lugar de ir a la escuela. Él cuida a sus hermanitos y tiene miedo de caminar en su comunidad. Ella no tiene tiempo para jugar, solo oficios que hacer. En Esperanza, una niña es besada por su madre, a quien ella quiere imitar algún día. Ella camina segura a la escuela, aprende y juega. Ella es vacunada por una enfermera en la escuela. En Ahora, la niña es golpeada en casa. A ella se le excluye de la vida de la comunidad y no tiene opciones u oportunidades para mejorar las cosas. La casan a una edad muy temprana. Tiene hijos siendo una niña. Uno de ellos muere. En Esperanza, la niña obtiene un buen trabajo y elija a su marido cuando ella es adulta. En este primer Día Internacional de la Niña, en la historia existen el ahora y la esperanza. Las niñas son el mejor secreto guardado en el mundo. Niñas con autonomía significa comunidades más seguras, saludables y prósperas. Es verdad. Es la respuesta que todos hemos estado buscando. Y siempre ha estado ahí. Nuestras hermanas, nuestras hijas, nuestras amigas, nuestras estudiantes. Entonces, niñas, invierte en las niñas, apóyalas para alcanzar su potencial y ellas harán el resto. El 11 de octubre, únete a la Asociación Mundial de las Guías Scouts y a 10 millones de niñas en 145 países para crear el mundo que queremos para las niñas. Y quédate con nosotros todo el año mientras implementamos el Plan de Acción del Día Internacional de la Niña 2012. Porque crear esperanza nos llevará más de un día.